Tengo la grabación, que si no le molesta que la cuesta en pretty. Para toda la raza que quiere saber si Lorenzo tiene pegue, ahí quedó. Lorenzo, 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 Lorenzo… Lorenzo, ¿alguna vez Johnny te ha visto haciendo cosas ilícitas? No, ¡ay Dios! Nooo, no, no, es que ando con amigas, ahorita no puedo hablar de eso. Me vas a quitar el pegue hermano. y muy importante cuando le han revoctado ¿por qué hiciste en que las pegaste a chiquis? ¿por qué hiciste en que las pegaste a chiquis? ¿qué dijo eso? Lorenzo, Lorenzo un saludo para Jocelyn gracias Lorenzo Lorenzo